Buenas tardes, señor comisario. Bienvenido a esta comisión. La historia económica nos dice que para salir de una crisis financiera, la condición previa es sanear el sistema financiero. Y así como en Europa vemos que la economía se recupera porque el crédito bancario vuelve a fluir, este desgraciadamente no es el caso de España, donde las estadísticas del Banco de España en el año 2010 recogen una disminución del crédito a las familias y sobre todo a las empresas. Entonces, digamos, ¿por qué en España no se ha optado por un sistema que han utilizado muchos países europeos para sanear el sistema bancario como es el Bad Bank? El banco malo limpia rápidamente los bancos de activos tóxicos y aporta transparencia porque explica las pérdidas del sistema bancario. Mientras que en España el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, el FROP, digamos, recapitaliza un interés muy alto y a un plazo muy corto y no aporta transparencia sobre las pérdidas. ¿Qué opinión le merece esto? ¿No debería la Comisión Europea haber intervenido más activamente para forzar un sistema europeo de saneamiento bancario? Gracias. 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 Gracias.